Tu te vas, tu te vas Tu te vas, tu te vas Ven, queda Los árboles que sembraste Los árboles que sembraste Cómo quedan, cómo quedan Los árboles que antes ya sembraron otros Los árboles darán fruto Y darán también semillas Los árboles darán fruto Y darán también semillas Las semillas cultivadas convertirán en árboles Tu te vas, tu te vas Ven, queda Tú te vas, tú te vas Ven, queda Los árboles que sembraste Los árboles que sembraste Más árboles y más frutos Y más fecundas semillas